hola qué tal amigos de boogie lo que se ve la televisión en youtube en esta ocasión te traemos un pequeño resumen sobre lo que pasó con tosicrot y el pachá pero antes te recomendamos que pase por nuestra página de película www.boogielocks.ga vámonos con el contenido el intérprete de música urbana tosicrot arremetió este lunes contra el comunicador federico martínez el pachá por los comentarios sobre la carrera artística de su esposa la insuperable que este hizo el pasado sábado en su programa de televisión martínez manifestó una parte del programa pegate y gana con el pachá en la que se presentó el artista nominado a premio soberano como revelación del año roche rd que la insuperable no representaba la competencia de éste en el género porque ella sólo se quedó en silicona en ese sentido agregó que la cantante de mastica y traga le debe su carrera artística a él esa no quiere saber de mí porque vino al programa y yo le dije materialista yo me confundí total cada vez que tú agarra un micrófono o te suba a un escenario insuperable tiene que acordarte de mí porque yo hice tu carrera expresó el pachá en televisor nacional este comentario provocó la reacción de tosicrot quien calificó al pachá como el payaso de la república dominicana además le sugirió respetar a su esposa y no volver a hablar de ella cuando usted vaya a coger una persona en su boca coja a otra persona y no coja a mi mujer que tú ha hecho que por la carrera de mi esposa estúpido manifestó tosicrot a través de un vídeo colgado en las redes sociales hasta el momento la insuperable no ha hecho comentario al respecto pero cuando lo haga te mantendremos informado hasta aquí el vídeo de hoy si no estás suscrito suscríbete y activa la campanita para que te mantengas informado deja tu comentario en la caja de comentarios y recuerda que somos la televisión en youtube